No, Chucho, ¿cómo ha estado? Pues aquí ando, aquí al 100, dando todo Ah, no me grabe mucho, ah, ya me enojé, ah Chucho, pero no se enoja, que cállese, ah Bueno, ya, Chucho, solamente va a ser una entrevista corta ¿Cuántos sueños tiene? Es que tú me quieras poner también, ah, pues Eso no se pregunta, marrana Bueno, ¿cómo se llama? Chucho Cochambres Cuatemochas de la Moraleja Ah, ah Bueno, ya muy bonito su nombre ¿Y tiene hijos? Sí, pero no le voy a decir cuántos por marrana Ah, 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 ah Ah Bueno, ¿y por qué no me quieres decir esos hijos? Ya me agüité porque me dejó mi novia Ah, ah, ah Ya déjeme Quiero llorar, ah Pero ¿por qué llora, Chucho? No tiene que llorar usted Ah, 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 ah Ya déjeme, señor Pero ¿por qué está deprimido? Mi novia no me quiere, ah, 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 ah Lo dejo, pero diga adiós Adiós, adiós Y dígales, ¿dónde está su puesto? ¿Y qué vende? Está por revolución Adiós, ni boulevard Enfrente de fórum Vendo tacos de cochambre Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!